Un saludo desde Panamá. Mi nombre es Marlenis Barrios, soy la directora del Grupo Folclórico Panamá del Alma Mía. Les voy a presentar a Oscar Manuel Rodríguez Barrios y a Lía Victoria Rodríguez, quienes estarán interpretando el baile del gallo y de la gallina. Es una danza de cortejo con una aplicación lúdica interpretada por los magníficos de Panamá y Jorge Kiel. Su intérprete o su creador es Escolástico Cortés, con ustedes el gallo y la gallina desde Panamá. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!